Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una noche más de bendición aquí reunidos para predicar la bendita y poderosa palabra de Dios. Permita levantar una oración para que sea el Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable. Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús, que seas tú que hable al corazón de todos nosotros, que seas tú que ministre a la vida de cada uno de nosotros, que pueda llegar a tanta gente sedienta, hambrienta, necesitada, triste, desalentada, que está escuchando esta poderosa palabra y podamos ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7, que Jehová de los ejércitos le dijo a los judíos, He aquí yo os introduzco a esta tierra, que fluye leche y miel, tierra de arroyos, tierra de manantiales, tierra donde, dice la Biblia, las piedras son hierro, los montes llenos de cobre, donde hay palmera, donde hay alimento, miel, donde no comeréis el pan con escasez y no con abundancia, donde nada os faltará, conforme a la promesa que Dios había hecho a su pueblo y a sus patriarcas. Dios estaba cumpliendo esa promesa de traerlos a la tierra prometida. Ahora, dice la palabra de Dios cuando Él los saca de la tierra de Egipto para llevarlo, para cumplir esta promesa que tomó 400 años de tiempo, 400 años de larga espera, los lleva a recibir toda esta bendición. Dios no los llevó para esperar 40 años más en el desierto. El propósito de Dios no era que esperaran 40 años en el desierto. Dios los estaba llevando directamente, cumpliendo la palabra que Él había dado a su pueblo, llevarlos a la tierra prometida, para que ellos pudieran heredar esa tierra maravillosa que fluye leche y miel. Ahora, dice la palabra de Dios cuando Él los saca con mano poderosa de Egipto, Él los lleva de manera directa, hermanos, los lleva para entregarles la promesa. Y dice la palabra de Dios que cuando los lleva a los bordes de la tierra de Canaán y le dice a Moisés, Moisés entra, envía 12 príncipes a esa tierra, solamente era para examinarla, para hacer una estrategia de guerra, para tomar una tierra que ya les había sido entregada. El propósito no era que se las entregue, ya se las había entregado. Lo único que estaban haciendo era preparando 12 príncipes de las mejores tribus para que pudieran hacer un examen, para que pudieran hacer una estrategia de cómo iban a tomar la tierra que Jehová ya les había entregado. Así que reunieron a los 12 príncipes y los mandaron como espías a la tierra de Canaán. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que caminaron por esa tierra 40 días y encontraron los gigantes, encontraron una nación fortificada, encontraron murallas, encontraron gente de guerra, encontraron hombres guerreros y sobre todo gigantes enormes de más de 3 metros que sabían que rear, combatir y luchar. Todo esto les había sido entregado por Dios. Sin embargo, cuando terminaron los 40 días de girar alrededor de ese territorio y mirar toda la tierra que Jehová les había prometido, regresaron desanimados, regresaron desalentados, regresaron turbados y comenzaron a gritar y a rajar sus vestidos y a llorar toda la noche diciendo cómo nos has traído a este lugar para tomarnos por presa, para que nuestros hijos y nuestras esposas sean esclavos, cómo vamos a derrotar a estos gigantes, a este pueblo guerrero fortificado, entrenado para la batalla y se habían olvidado de que hace un rato Jehová había abierto al Mar Rojo y había abatido a uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, que Jehová había destruido sus cosechas, había destruido sus ganados, había destruido sus primogénitos, había arrasado con uno de las potencias más grandes y más poderosas de aquel día y de aquel tiempo y ahora se atemorizan entre unos cuantos gigantes, se atemorizan cuando habían sido testigos de que Jehová había abierto el Mar Rojo y los había hecho cruzar en seco y luego cerró las olas sobre los ejércitos de Faraón y los aplastó y los masacró en ese Mar Rojo. ¿Cómo es posible que nosotros, después de haber vivido tantos años protegidos por Dios, cuántos de ustedes han tenido experiencias de haber sido sanados, liberados, bendecidos? ¿Cuántos testimonios usted y yo hemos contado sobre las maravillas de Dios y luego actuamos de esta misma forma? Oye, hermano, Dios no se goza con la gente insensata, Dios no se goza con la gente incrédula, Dios se enoja y se molesta cuando ponemos en duda sus promesas, si sus promesas estaban vigentes, si Él era quien estaba detrás de ese ingreso del pueblo hebreo a la tierra de los gigantes, Él les había entregado toda esa tierra de los amorreos para que solamente ingresaran en ella y vieran caer sus muros, y vieran caer sus ejércitos, y vieran caer sus gigantes y darles toda esa bendición para que ellos disfrutaran. ¿Acaso el propósito de Dios era que caminaran 40 años por el desierto? Los había sacado de la esclavitud y ahora los estaba llevando a la victoria. Es lo mismo que pasamos nosotros cuando Dios nos saca de la esclavitud, nos saca de la esclavitud para ver sus maravillas, nos saca de la esclavitud para disfrutar de sus bendiciones, nos saca de la esclavitud para ponernos por cabeza y no por cola, y actuamos de esa misma forma dudando, y cuando estamos frente a un problema difícil como lo estamos viviendo hoy en día, comienzan a dudar de Dios y se olvidan que todo está bajo su control, que era Él quien los estaba llevando a este lugar, que era Él quien tenía en sus manos el dominio y el poder, y hermanos, ustedes recuerdan, todos esos príncipes murieron, solamente de ellos solo dos, hermanos, solo dos, Josué y Caleb, hijo de Jefune, pudieron entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Porque ellos dos dijeron, hermanos, estos gigantes y toda esta tierra, nos las comeremos como un pan, porque confiaban en Jehová y por poco los apedrean por decir esto, cuando los demás todos hablaban en contra y se rebelaban contra Moisés y levantaban su voz y altercaban con Dios, como muchas veces nosotros también altercamos con Dios, cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos atravesando algún tipo de crisis, ¿cómo es posible, hermanos, que tuvieron que esperar como 40 días caminaron por aquella tierra? La sentencia de Jehová es 40 años caminarán por el desierto y lo provocaron tanto que él dijo que ese pueblo no entraría, pero como había hecho promesas a sus patriarcas, después de esos 40 años, todos ellos fueron muriendo por el desierto y a pesar de eso, nunca les faltó más nada y a pesar de eso, nunca se gastaron su vestido, ni su ropa, ni su calzado y Dios, como dice la Biblia, él hace salir el sol sobre buenos y malos, él provee y nunca le faltó nada durante esos 40 años y siempre andaban provocando a Dios y altercando con Dios cada vez que probaba sus corazones, ellos fueron responsables de esa larga trayectoria, de ese tiempo tan largo y al final murieron en el desierto y no vieron la tierra prometida, ¿quién vio la tierra prometida? a los que le creyeron a Dios porque Dios hace promesas y las cumple, Dios es fiel con su palabra, él nunca deja de cumplir sus promesas, pero para que él cumpla sus promesas, usted tiene que estar seguro que Jehová no falla, seguro que él nos va a poner en alto, que nos ha llamado a hacer cabeza y no cola que nos ha llamado a hacer honra, para honrarnos, para ponernos delante, sin embargo hermanos, así fue, pagaron el precio más alto y cuando llegó el momento donde Jehová había cumplido su promesa porque habían muerto por el camino todos esos que salieron de Egipto y solo quedaban vivos Moisés, Caleb y Josué, ahora sí Jehová le dijo a Josué, prepara al pueblo porque van a entrar a la tierra prometida y dice la Biblia que santificaron al pueblo y cuando cruzaron el río hermanos, el río se detuvo en el aire y en la parte que pasó del río quedó en seco para que el arca del pacto cruzara en seco y todos los espías de los aborreos que estaban siempre pendientes de cada movimiento que los judíos hacían, dice su corazón desfalleció cuando vieron la presencia de Dios deteniendo al río para que estos cruzaran por seco y cuando entraron a la tierra prometida, Jehová le dijo a Josué, ahora llévalos al collado de Aralot y circuncídame a todo el pueblo porque todos los que habían salido de Egipto ya estaban circuncidados y todos habían muerto, ahora todos estos eran descendientes de aquel grupo y ninguno de los que había sido descendiente había sido circuncidado y por eso le dice ahora circuncídamelos a todos en el collado de Aralot y ahí los llevó Josué al collado de Aralot y ese collado de Aralot se llamó Gilgal, ¿sabe por qué? Porque la palabra Gilgal significa Dios quitó en lo propio, Dios quitó la vergüenza porque hasta aquí habían vivido avergonzados porque a pesar de que habían salido de la esclavitud habían mantenido todavía esa vida y Dios esperaba ese cambio, esa confianza, esa seguridad en ellos es lo que nos pasa a nosotros muchas veces Dios está esperando que nosotros aprendamos verdaderamente a confiar en Él y cuando aprendemos a confiar en Él entonces la vergüenza es quitada y Dios abre sus manos para que la abundancia y la misericordia y la bendición que Dios nos ha dado nos alcance una vez circuncidados a todos ellos descendieron para tomar el imperio de Jericó una muralla tan grande y tan gruesa que la ramera Rajá vivía encima del muro imagínense el ancho del muro para que pudieras construir una casa sobre el techo del ancho del muro imagínense el muro del tamaño y del grosor que estaba construido prácticamente inexpugnable pero Jehová les había dicho que Él iba a echar abajo el muro que Él iba a derribar esa muralla y les dio indicaciones de lo que tenían que hacer una vez que pasaron los vados y entraron ya casi cerca donde estaba Jericó dice la Biblia comenzaron a comer espigas tostadas de la tierra prometida y cuando hicieron eso fue ese día maravilloso donde ya cesó el maná ¿qué significa el maná? el maná significa la provisión diaria habían vivido con lo necesario pero no habían conocido la abundancia habían vivido solamente con lo imprescindible y necesario ¿por qué? por culpa de su dureza de corazón por culpa de su falta de fe y seguridad y confianza por eso tuvieron que esperar 40 largos años no porque Jehová no quisiera darles la victoria no porque Jehová no quisiera entregarles lo prometido sino por la dureza de corazón de ellos por eso murieron por el desierto y ahora Jehová estaba pronto a entregarles todo y cuando probaron las espigas tostadas cesó el maná quiere decir se acabó la provisión diaria y de aquí en adelante y van a conocer la abundancia que Dios tenía preparados para ellos dice la palabra de Dios los muros de Jericó cayeron tomaron Jericó tomaron Jai tomaron las naciones una detrás de otra y comenzaron a recibir las bendiciones de una tierra que no sembraron de pozos que no cavaron de animales que no criaron de oro de plata que no habían que no habían trabajado y fueron y cosecharon la tierra de este pueblo pecador por eso la Biblia dice al que agrada a Dios Dios le da sabiduría ciencia y gozo más al pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para dárselo el que agrada a Dios y ahora ellos estaban recogiendo esa abundancia la vergüenza se quedó en Gilgal el oprobio fue quitado y llegó el tiempo de recibir las bendiciones de Dios llegó el tiempo de recoger y cosechar de la abundancia sabe muchas veces nosotros somos responsables de que esto se demore somos responsables de que Dios no abra sus manos para conocer no solamente al proveedor sino al dueño del oro y de la plata al que bendice al que levanta al que honra al que pone en alto a su pueblo porque es porque dudamos de la promesa de Dios porque pasamos unas cuantas pruebas y perdemos la fe Dios no quiere que avances y retrocedas Dios quiere que tengas una fe firme una fe sólida una fe estable que tengas convicciones firmes que no dudes de las cosas que él promete porque cuando Dios le prometió Dios les cumplió hizo descender rocas de los cielos hizo salir el sol todo un día y una noche para que abatieran a los ejércitos amorreos amonitas moabitas filisteos barrieron con todas esas naciones tomaron sus tierras los volvieron esclavos aguateros limpiadores y leñadores y cuanto hay y ellos fueron los que tomaron esta tierra una tierra que fluye leche y miel Dios quiere hacer lo mismo con nosotros pero él no está dispuesto a encontrar gente incrédula gente que duda gente de doble ánimo gente que hoy cree y mañana ya no cree esa no es una forma de fe la fe es algo sólido firme la fe es un elemento de acción no es solamente que uno pide para que vengan las cosas a la mano las cosas no vienen a la mano uno entra a territorio hostil y lo toma por asalto arrebata a satanás todas las bendiciones que Jehová nos ha entregado por fe y las tomamos a pesar de la oposición a pesar de los momentos difíciles a pesar de las dificultades que se presentan por el camino a pesar de todo lo que el diablo pueda hacer para estorbar al cristiano usted tiene todo el derecho de arrebatar las promesas de Dios porque cuando Dios promete Dios cumple él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y él cumple todo lo que nos ha prometido y todas las cosas que nos ha prometido las va a cumplir yo le puedo decir algo hermanos hermanas que están escuchando yo le puedo decir que a lo largo de 26 años que tengo predicando el evangelio he visto a Dios cumplir todas sus promesas en su tiempo y sigue cumpliendo las que hizo en el tiempo de él y cumplirá todas ¿sabe por qué? porque Dios es fiel ¿sabe quién es el infiel? nosotros ¿sabe quiénes fallamos a Dios? nosotros ¿sabe quiénes dudamos de Dios? nosotros y todo eso nos trae y nos acarrea tiempo nos acarrea tristeza nos acarrea que Dios muchas veces se enoje y se entristezca porque dudamos de él él es todopoderoso él sabe cómo cumplir usted no se preocupe del tamaño de esos gigantes usted no se preocupe del tamaño de la prueba Dios es más grande que la prueba que usted está pasando Dios es más grande que el problema que usted tiene Dios es más grande que la enfermedad que usted tiene él tiene el poder para dar una respuesta eficaz poderosa gloriosa usted solamente tiene que afirmar su confianza su seguridad en Dios y va a conocer al dueño del oro y de la plata va a conocer al sanador al médico de médicos al proveedor al que rompe cadenas al que liberta todos los que han puesto su confianza en Dios nunca jamás han sido defraudados la historia a lo largo de toda la historia bíblica está llena de grandes victorias de hombres que creyeron en Dios de hombres que aún se jugaron la vida con Dios hombres que pusieron su fe y su confianza en el Señor nunca jamás fueron defraudados y eso es lo que Dios nos habla en este día entremos a tomar por guerra en guerra a conquistar lo que Dios ya nos ha entregado hermanos levántese levanta la rodilla paralizada los brazos caídos y entremos a tomar la tierra prometida entremos a tomar la victoria que nos ha entregado al Señor porque después que esto termine va a venir un grande avivamiento para los que creen solo necesita estar seguro que Dios está con nosotros que esto va a pasar que este es parte del plan de Dios el plan de Dios también era que ellos encontraran los gigantes y aún con gigantes seguir confiando en él así que ahora estamos frente a unos gigantes un gigante de enfermedad que tiene abatido el mundo pero no lo tiene abatido usted porque usted tiene a Dios de su lado usted tiene a Jehová de su parte usted tiene la seguridad porque su palabra dice no tocará saeta que huele de día ni pestilencia que anda en oscuridad les dejo esta reflexión Dios les bendiga grandemente permítame orar para que esta palabra llegue a su corazón Señor llega al corazón de todos ellos con esta poderosa palabra y bendice a todos los que están escuchando este mensaje anímalos aliéntalos poderoso Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén